Usted está, es la gran fagundes para usted, puede volver rompiendo los esquemas o lo podemos rajar, ya ahora lo rajamos porque ya pasamos los diez mil y pico, ya no dependemos de determinadas cosas. Suele pasar en todos los órdenes de la vida, suele pasar, no me asombra. Antes me quiero llevar las dos gambitas de voucher que tengo atrasado. Es cierto. Quiero decir algo más. Bueno, pues prescribió, yo le digo una cosa. Prescribió cuando usted quiera, prescriba. Me devuelvo lo que comí, mirá. Claro, quiero decirle algo, quiero decirle algo. Se está dando los pronósticos que yo di en varios programas que estamos juntos y el lunes... Sigue choreando, sigue choreando conmigo. La verdad que... ¿Se vas a pasear por todos lados? No le he ido mal desde que me conoció y eso que me traicionó. No, no, no. Bueno, pero vio que a ver si uno se separa y vuelve y el amor es mucho más fuerte, o no, depende. Sí, sí, no sé, pero la verdad... Bueno, no, quiero decirle... No, no, no. No, Alberto fue... No, no, no. Alberto es el único matrimonio que tenés, porque jamás se separó de vos. Nos traicionó mal, ¿eh? Nos traicionó mal. No, quiero decir algo. Se está dando... Bujiano también lo tenía. No, pero Bujiano va, viene, ¿viste? Bujiano. No, no, quiero decir que se está dando lo que pronostiqué, que ningún cuadro uruguayo iba a llevar a nada en las compas internacionales. Pero yo está puntero, señor. No, señor. Pero está puntero, ¿no? Sí, puntero. Ganó dos partidos. Pero el primer mata y mata afuera nacional. No, no, ya lo están eliminando. Peñalol, ya, olvídate, ¿no? Sí, Peñalol. Una cosa que nos pregunté hoy. ¿Está liquidado Peñalol? Yo lo dije. Sí, Peñalol tiene que ir con suplentes a dar los partidos visitantes. Yo creo que hipotecó un 90% de la chance. Tiene que ir con juveniles y suplentes a jugar a los visitantes ahora. Ya está. O sea, Peñalol está liquidado y ¿para qué va a llevar a los jugadores titulares? Aparte dijo el técnico que hay varios jugadores que están lesionados, digamos, quedaron muertos física y mentalmente, corriendo detrás de la pelota. A ver, no le vendan humo a la gente. Peñalol tiene que concentrarse en el campeonato uruguayo, que tampoco lo tiene ganado. ¿Qué es lo que estamos diciendo eso? Estamos diciendo que deje con suplentes. No, está bien. Yo lo que estoy diciendo es lo que yo dije con las cartas y sigo prometiendo lo mismo. Le voy a explicar una cosa. Que digan que los equipos uruguayos no van a llegar a mucho. A nada. La verdad, sinceramente, no es tampoco. No va a necesitar la carta. Bueno, pero ¿quién lo dijo antes cuando clasificaron? Todos vendieron humo, ¿no? Que hay chance, que no sé qué, que no sé cuánto, que este, que ahora, que cambió. Flecha, el que fue duramente criticado, fue, la verdad, sinceramente, dijo que Peñalol no pasaba a la primera fase. Y no tengo carta. Lo de Flecha, todo el mundo sabe. Lo de Flecha, todo el mundo sabe. No, 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 no da lo de Flecha, igual que lo de Bujiano. Pero es que no se da cuenta que Arezzo hace siete partidos que no hace goles. Y si el otro día hay que hacer un mes y pico que no hace goles. Pero no se da cuenta que son siete partidos que no hace goles. Son siete partidos. Tampoco les voy a pegar en el piso, ya está. Julio todavía porque es neutral, Pérez no. Pero Julio es neutral, es una persona que va para un lado o para otro no hay problema. Bueno, quiero decir algo. Ya que me van a echar, me quiero ir con lo que Pérez nunca me dejó nombrar. Vamos a entrar a la zona que yo diría seria de todo este tipo de cosas que ocurren en la vida cotidiana. Tiene ocho minutos para después sacar las cartas. La madre que quería hacer desaparecer al hijo. No, no, no. Pará, pará. Te muestro el panorama. Una mujer, 86 años, 60. Pensaste bien el tema, repasaste en casa. No, no, no. Direcciones voy a dar todavía. Le pido, le pido, tengan cuidado con el tema. ¿Ha venido una carta de documento? No, no, pero le quiero decir claramente. Caminó por el filo de la cornisa. Sí, bueno, pero esta no. ¿Quién es una madre que quería hacer desaparecer al hijo? 86 años la señora. Entonces vos cuando la escuchás decís, vamos a ver para dónde la acomodamos, ¿no? Dice, bueno, mire, le explico. Mi hijo es agregado militar en España. Ah, mirá. Buen laburo. Hizo toda la trayectoria en la época de la dictadura, ¿verdad? Entonces hizo un buen trabajo y se fue agregado en España. Mi nieta, la hija de él, vive en Garibaldi y 8 de octubre en un piso. Yo tengo un departamentito. Falta poner el aviso de que no tenemos nada que ver con lo que... No, no, poneme, poneme, para, para, poquitito. Poneme, poneme, poneme estos puntos claves. Ponemelo. Sí, dale. El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios que se realicen son responsabilidad del contratante y los mismos no representan la opinión de la emisora. Bueno, la señora tenía un modesto departamentito en Verdisol. Verdisol queda en la zona de Colón, por ahí. También ponese esa música media... Entonces le pregunté, bueno, ¿por qué esa decisión tan determinante? No, que sí se podía hacer, pero ¿por qué? Le pregunté. Me dice, bueno, mire, le explico. Que no tenga copia de la música, ¿no? Que no tenga copia de la música, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien, bien. Yo no sé leer, no sé escribir. Toda la vida trabajé de doméstica. ¿Quién dijo? La señora. ¿Pero la señora cómo no sabía? No sabía leer ni escribir. Otra época, Julio. Otra época, sí, sí. Pero laburó toda la vida como doméstica. Correcto. ¿Verdad? En distintas casas, encarradas con pocitos. Sí. Con eso le pagó la carrera al hijo en el liceo militar. Hasta ahí vamos bien. Una obra espectacular. Está bien. ¿Qué pasa? El hijo, acá viene el tema, le dijo a la nieta que vendiera el departamento que tenía en Berdisol, que la mujer sin saber leer ni escribir, se lo dejó o lo puso a nombre del hijo. El hijo de España le dice, anda y vendé el departamento ese que está ahí y la metemos en una casa de salud. No, no, no. La señora. Bajamos un poquito la música. No, no, no. La señora, la señora, no lo tenía, pero tenía tipo una sobrina política, alguien que la cuidaba y ella tenía la esperanza de dejarle ese departamento que a todo esto, la que pagó siempre la cuota al banco hipotecario, fue la mujer, no el hijo. El hijo lo único que hizo fue escriturar a nombre de él. El hijo, un muy mal hijo, un mal agradecido. Entonces, la mujer me dice, bueno, mire, usted mire mi situación. Entonces vos, primero dijiste, esta señora está loca, vamos a ver para dónde, y después dijimos, che, pero qué razón tiene esta mujer en hacer lo que quiere hacer. Pero para sí, bueno. No, digo, a nivel espiritual estamos hablando. Hasta ahora, correcto. A nivel espiritual. Quería sacar al hijo de como fuera, para que el hijo no vendiera el departamento, pero no por ella, porque ella ya tenía 86 años. Por la chica. Por la sobrina política, que era la que le cuidaba la casa. Que aparte había pagado las cuotas del banco. Todo, todo. Pero, este, pagaba la cuota a nombre del hijo. Claro, porque era ella la que pagaba. El hijo no pagaba nada. Entonces, bueno, armamos un trabajo, una cosa que otra. O sea, la señora no era que lo quería matar, lo quería sacar. Bueno, sí, lo quería sacar, pero no importaba. Si se cae en avión o algo. Bueno. La verdad que el tipo. Ahí está. Bueno, sí. No, no, cuando mínimo. Está. Porque aparte me dijo, tiene todo un piso ahí en 8 de octubre, y Garibaldi arriba de un viejo bar, que ahora ya no está. ¿Quién tiene? El hijo. El hijo, claro, si todo un piso. Y arriba le quería mandar la casa a la madre. Pero, ¿cuántas situaciones de esas? No, fue lamentable. Eso, la verdad, sinceramente. Ocurre. Son cosas reales que ocurren. Y pelearse por lo bien de los padres. Pará, loco. Hacé la guita tuya y si no, bancaste la arma, hermano. Según la mujer, eso no costaba más de 40.000, 50.000 dólares. Sí. Porque era un complejo adicional. Correcto, correcto. Está. Y bueno, viste cuando a vos te da lástima. Decir, che, no puede ser esto. Para que a vos te le dé lástima algo, la verdad, sinceramente me saco el sombrero. Después es la historia que te voy a contar, de gente que ha trepado y que ha llegado. Digo, mire que después vienen los muchachos, ya con todo el humor. Está. No, no, y usted dice, yo quiero saber también los resultados deportivos y quiero terminar esta historia. Bueno, la historia fue que esta señora, el trabajo por él le costaba 10, yo se lo hice por 5. Una buena actitud suya. No, pero le digo por qué, porque en realidad ella no tenía para pagar los 10. Me dijo, mire, yo solamente tengo 5, tengo una jubilación muy modesta, yo no estoy para hacer caridad. Pero de vez en cuando uno se habla. Está bien, está bien, está bien. No siempre, no siempre. Y yo en el fondo le quiero decir a la gente, que si algo lo conozco y si algo la vida me ha enseñado, usted, si lo tratan bien, usted, más allá de la traición esa que fue escandalosa, nos clavó un puñal en la espalda, se fue con Ordóñez, fue una vergüenza, lo que hizo fue una vergüenza. Fue muy duro. Tiene, tiene, tiene cosas de buen corazón. Bueno, pero le voy a explicar algo más. Cuando hay cosas que son coherentes, yo me las juego. Cuando hay cosas que son incoherentes, después le voy a contar un montón de cosas incoherentes que ocurrieron, pero esto era coherente. Yo le armo el trabajo, la señora se va, me olvido del trabajo. ¿Cómo al año, año y medio, me llama por teléfono la señora, al teléfono fijo? Y yo, ¿qué pasa? Al ver que era la zona de Colón, viste, no es alguien que te quiere vender, porque en el teléfono fijo te vienen vendiendo cosas. La señora. ¿Qué ocurrió? Cuando, este señor en cuestión, le gustaba chupetear, y en una ruta de España, se dio contra un armo. No marchó, no marchó, no, no, quedó cuadripléjico. No, no, no. Pero te voy a contar algo. La señora me dijo, quiero que usted me dé una consulta. Ah, ¿sabés qué pasó? Me trajo los 5 mil pesos que faltan. Ah, tremendo. Algo insólito. Me trajo los 5 mil, yo no podía ni hablar, ¿entendés lo que hubiera sido? Y esto hace... Pesada esa historia. Cuatro o cinco años de esto, no la vi nunca más de la señora. Pero para que digas, para que veas que a veces, la justicia es divina, sí, pero pasa por otro lado. No sé si me entendés. Ahora, si vos me preguntás, ¿fue justo? Ah, sí, para mí fue justo. Muy duro, muy duro. Bueno, a ver, demos vuelta a la página. No, no, porque la verdad es que sí, sí, es que de las historias más fuertes que hemos hecho. Que he shockeado, que he shockeado. Mirá, hasta a mí se me pone la piel de la china de recordarlo. Es que de las historias más fuertes que hemos hecho. Usted supongo que no le agarró los segundos 5 mil pesos. No, claro, sí, claro, se lo agarré. No, pero por agradecimiento. Después le voy a decir a alguien que hizo mucha guita, me prometió 5 mil dólares, y una señora también de ochenta y pico años, Mirta Legrán. ¿Le gusta Mirta Legrán? Sí. Tengo una para la semana que viene de Mirta Legrán. ¿Cuál templo, Mirta? No, pero la dejamos así. ¿Trabajó un título? ¿Trabajó con Mirta o para Mirta Legrán? No. ¿Indirectamente? Sí. ¿Pero el día va a ser algo de ella o no? Próxima semana. Próxima semana. Pero va a ser algo, 5 minutitos más. Bueno, pero hoy era muy especial y los muchachos están esperando. A ver, hoy era muy especial. Un saludo a los amigos. Un saludo, por supuesto. A todos los amigos ahí, grandes amigos, supimos estar en otro programa. Hay algunos de dudosa sexualidad, pero dentro de todo son buenas gente. Oh, no. Yo nunca dije Bonilla, yo dije Bonilla, no. Todas las expresiones vertidas por ustedes acá no me hago responsable absolutamente de nada. Así se lo digo claramente. Bueno, a ver. Vamos. A ver si sale alguna fruta. Me quedé, ¿no? Me quedé. Ah, Wander Nacional. Gran partido. Gran partido. En el Viera. Gran partido. Para Wander. Para Wander. Buena carta. Buena carta. Salió. Otra será la gente. Está buena carta, sí. Es el Volcán Fuego. ¿Y está prendido fuego en Chapita? Está on fire en Chapita. Sí. Aparte está con Magui, festejado en el cumpleaños 35. Aceite de Magui, los otros días. Champán, pim, coso. Está explotando. Está comiendo con el aceite. La verdad, sinceramente, me parece que me falta respeto porque soy una compañera del agulo. Me ha ayudado. A Álvaro Gutiérrez. ¿No qué? A ver. Este fin de semana está complicado. Ay, Dios mío. La cabeza de Álvaro Gutiérrez. No, a ver, a ver, a ver. Está metida en una bandeja. A ver, esto no es que salmantraque. Ya, 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 Julio. ¿Qué quieres? Me pongo una túrica arriba, un gorro. Y ya me, 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 le digo esto. Claro. Está la cabeza de Álvaro Gutiérrez. Terrible. A ver, a ver, a ver. Esto es terrible. Le quieren arrancar la cabeza a los Gutiérrez. Bueno, les voy a decir una cosa. Me da el empate y voy a mano a Wander. Ah. Dos doscientos. Que pueden ser cuatrocientos para usted o me... O sea que juego de visitante con la cabeza rebanada de... A ver, si tiene doscientos a favor. A ver, a ver, a ver. Voy a Wander y empate. A ver, a ver, a ver. Sí, sí, dale, 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 ya está. Eh, 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 eh. Perfecto, perfecto, perfecto. Voy a gole a tuya. Bueno, perfecto. Salió fruta. Lo siento. Lo siento. Eh, voucher. Con el empate. Con el empate. A ver, a ver qué otro partido. Peñarol. Sí, sí, dale, dale. Ah, Peñarol con Plaza Colonia. Ahí está. Centenario. Peñarol, Plaza es local. Sí. Plaza es local. ¿Y qué haces así? Claro. Hay que vender, hay que vender el, el patrimonio, ¿no? Bueno, ahí estás para Plaza. No, me acuerdo de Lucien Manta. Bueno, la verdad. Pero hay mucha gente de Colonia que vive en Montevideo y va a ir al partido. Le voy a decir algo, le voy a decir algo, ya está, ya aprendí este tema. Una señora sembrando en territorio árido. Esto, nada puede surgir de esta cosecha. Ah, para Plaza. Increíble, increíble, increíble. Yo sé para qué vengo, no, vengo. Sí, pero esa para qué, para Plaza. Sí. Y no, ahí no va, ahí no va. Está sembrando en un territorio árido. Para la gente de Colonia. El negro de oro. Yo tengo una cosa. El negro de oro. Mira que respeto a todos los pais, a los demás, respeto a la religión. Te voy a decir algo. ¿Qué pasó? Vos de túnica blanca afuera, ¿está? Vos de túnica blanca afuera. Recibiendo a la gente ahí. Recibiendo a la gente y haciendo todo el fiacco que haces vos, todo ahí. Pero aparte tiene la estructura, tiene la estructura. No, no. Y yo, y yo rodeado, me ponen muchas cosas. No, 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 no. Che, che, hay que producirse igual. Hay que producirse. Hay que producirse. En algunos rituales, ¿hacen eso de que fuman, tiran humo y escupen cerveza y eso? Bueno, bueno. No, yo la cereza me la tomo. Pero un poquito, no, pero un poquito porque yo respeto la religión. Yo también. Le digo, gran carta para Peñarol, enorme carta para Peñarol. Es victoria de Peñarol frente a Plaza Colonia. Se recupera Peñarol este fin de semana. Aquí está. Yo que te hubiera acomodada, ¿eh? La máxima. La máxima, la máxima, la máxima. La máxima. La máxima. Arias se recupera y hace declaraciones al término del partido. El profesor. El profesor Arias. El profesor Arias. El profesor Arias. El conocido, el profesor Arias. No, la calentura que me agarré. Un fero por el profesor Arias. Pero Julio lo felicitó, la delegación de Millonarios lo felicitó por el planteamiento que hizo. No, le quiero decir algo. Le dieron la plaqueta. A la gente que entre, ya no escuchen más el editorial que yo hice, que agradezco, tiene como 23.000 vistas entre ayer y hoy. Entren al editorial del colombiano. Si se quieren calentar, si en este momento, a ver, sienten que están demasiado light en la vida, entren al colombiano. Felicitar al profe Arias. Felicita al profe Arias. Sale a atacar. La verdad que ese es el fútbol que queremos. No el otro fútbol. Nacional es de fiesta. O sea, Nacional lo de fenestra. Porque le ganó un colombiano que de esa manera no se puede jugar. Y ese es el estilo uruguayo. Y Arias notable porque jugó como quieren los colombianos. Pero parece joda, ¿no? Menos mal, está bien. O sea, esta es la grandonata. Está bien, está bien, está bien. Está bien lo que hace el colombiano. Bueno, en Nacional hay chance de que pueda ganar la Copa Libertad de América. No, ninguna. No, no. Y el primer matemata queda afuera. El primer matemata ya lo destruyó. Ya lo dije. Ya lo dije. Sí, incorregible con la zona cruz. Muy bien, muy bien. Ya, así que llega el humor. Mirta Legrán. No, Mirta Legrán. Lleva semana Mirta Legrán. Pero para chuparse los dedos. Lo que voy a contar es verídico y se puede... Constatar. No, no. Algo insólito. Insólito para la semana que viene. Mirta Legrán. Voy a...